Nos hemos venido preparando de la mejor manera para este partido contra Trudillano, ya que sabemos que es un rival bastante fuerte, sabemos que no nos han salido las cosas como queremos, pero tengo la fe intacta en el grupo en que estoy y sé que todos los muchachos ya pusimos los pies sobre la tierra para sacar esto adelante porque no hay nadie más que lo saque, sino que somos nosotros las piezas fundamentales, que somos los jugadores para sacar esto adelante y creo que mañana es el día donde empecemos a sumar de a tres y ir partido tras partido para ir sumando puntos en la tabla de posiciones. Sé que con la ayuda de todos y todos aportando nuestro granito de arena, sé que las cosas no van a salir, sé que hay buen grupo, tenemos muchos jugadores de experiencia, jugadores con buen pie, sé que están convencidos de ahora en adelante de que vamos a hacer las cosas bien y vamos a lograr los objetivos. La clave para eso es entrar a la cancha con la mayor concentración posible, de que salgamos perdiendo, salgamos ganando, siempre mantener esa concentración en el partido porque sé que podemos lograr ganar y ya que consigamos hacer el gol, cuidar la mayor parte posible en lo defensivo porque sé que el gol de nosotros no va a llegar en lo ofensivo, tenemos buenos delanteros, buenos jugadores como te lo acabo de decir, pero lo que hay es que estar concentrado al 100% y mañana correrlas todas y tratar de sacar el cero que es lo más importante para conseguir ese objetivo que son los tres puntos del día de mañana. Hablando en el equipo del anímico, nunca hemos perdido las ganas de competir y de hacer las cosas bien porque este es nuestro trabajo y son cosas que tenemos que dejar a un lado, pasar la página y hacer las cosas de la mejor manera. Hemos hablado en el grupo, hicimos una reunión, ya nos reunimos todos los compañeros y vamos a sacar esto adelante porque nosotros, como te lo dije, nosotros mismos somos los que tenemos que sacar esto adelante y para quedar como tiene que ser que empezar a sumar de tres puntos para que todas las cosas nos salgan de la mejor manera.